¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en Skyrim Y bueno Les quería preguntar a alguien ¿Alguien le pasa esto? No he utilizado Nada de códigos en la consola Ni nada, yo no sé cómo es que aparecen Estos los tres losditos Y son la misma persona Que es lo peor Yo me acuerdo que la forma Como aparecieron es que estaba Intentando hacer el mugroso logro De Sienda Recompensa Ah, no puedo cargar Steam LOL Bueno, ya Cien de recompensa De todas las naciones Y solo de repente así Ya no aparecieron estos locos Me empezaron a perseguir un montón de personas, claro Y... Ah, no, son mil de recompensa, perdón No son cien Pero entonces, este... Cuando vi ya estaban estos locos aquí Yo no sé qué hacen estos locos aquí Y yo no sé si haya otro loco Que haya otra cosa Y no sé cómo eliminarlos ¿Podría eliminarlos? Quisiera saber Nada más es la cuestión Pero bueno, nos vemos Chao Bien, vamos a ver el video ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!